Haz la estatua de la muerte. Su papá, Luis Beristain, y pues ellos tienen una gran trayectoria, tuvieron una gran trayectoria dentro del cine de oro mexicano. Él, a los 16 años de edad, Arturo, ya estaba trabajando en teatro. A los 19 años, ya era actor de cine. Y algo muy interesante es que, de alguna manera, tanto sus obras de teatro, como películas y como telenovelas, como que siguen un cierto patrón. Vamos a analizarlo. Por ejemplo, en cine tenemos El Castillo de la Pureza, ahí es donde él empezó trabajando. Después, Las Actas de Marusia, Las Poquianchis, Cuartelazo, Veneno para las Hadas, Zapata. Son películas con ciertas características muy especiales. Y en televisión, lo recordamos en La Gloria y el Infierno, Senda de Gloria, El Candidato, que también tienen un perfil muy especial en la televisión. Es una historia muy interesante, la de Arturo Beristain, y por eso les invito para que veamos el siguiente video. ¿Qué fue de Arturo Beristain? Gran actor que filmó El Castillo de la Pureza y Las Poquianchis. Al colgarlos, les desgajan los huesos de la nuca. Su nombre completo es Arturo Beristain Bravo. Nació en el año de 1952. Es hijo de los fallecidos actores Luis Beristain y Dolores Beristain. Es un actor mexicano que ha participado en más de 80 obras de teatro y 30 películas. Así también ha trabajado en varias series de radio y televisión. Arturo Beristain debutó profesionalmente en teatro a los 16 años de edad, mientras estudiaba en la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Esto en 1968 al actuar en la puesta en escena de Locura de Amor. Algunas de las cintas en que ha participado son Los Días del Amor, película mexicana filmada en 1971 que fue escrita y dirigida por Alberto Isaac, con Jorge Martínez de Hoyos y Marcela López Rey. En 1972 filmó la cinta El Castillo de la Pureza, dirigida por Arturo Ripstein, compartiendo el protagónico con Claudio Bruch, Rita Macedo, Diana Bracho y Gladys Bermejo. Misma con la que fue galardonado con el premio Ariel a Mejor Coactuación Masculina. En 1975 trabajó en Actas de Marusia, dirigida por el chileno Miguel Itín, con Gian María Volonté, Diana Bracho, Claudio Obregón y Alicia del Soto. Esta cinta estuvo nominada a los premios Oscar de 1975 a la Mejor Película Extranjera, y participó en la competición oficial del Festival de Canes del siguiente año. En 1976 trabajó en Las Poquianchis, historia inspirada en el tristemente célebre caso de las hermanas González Valenzuela, bajo la dirección de Felipe Casals, con Malena Doria, Leonor Yausaz, Ana Ofelia Murguía, Diana Bracho y Tina Romero, en los papeles principales. En ese mismo año participó en Cuartelazo, filme mexicano en blanco y negro del director Alberto Isaac, con Héctor Ortega, Bruno Rey, Eduardo López Rojas, El Caifán y José Ángel Espinosa. En 1979 fue parte de la cinta María de mi corazón, de Jaime Humberto Hermosillo, con el argumento y guión de Gabriel García Márquez, así como las actuaciones estelares de Héctor Bonilla, María Rojo, Salvador Sánchez, Tomás Mojarro y Marta Navarro. En 1986, Arturo Beristain trabajó en Veneno para las hadas, escrita y realizada por Carlos Enrique Taboada, con Ana Patricia Rojo, Elsa María Gutiérrez, Leonor Yausaz y Carmen Stein. En 1996 participó en la cinta Los Vuelcos del Corazón y Zapata, compartiendo el protagónico con Rosa María Bianchi y Juan Carlos Colombo, y El Sueño del Héroe, dirigida por Alfonso Arau, también titulada simplemente como Zapata, película estrenada en el 2004, al lado de los cantantes Lucero, Alejandro Fernández y Jaime Camil, entre varias cintas más. El gran actor Arturo Beristain ha intervenido en varias telenovelas como La Gloria y el Infierno, ambientada a fines de la Revolución Mexicana, producida por Gonzalo Martínez Ortega para Televisa en 1986, y protagonizada por Ofelia Medina, Héctor Bonilla, Fernando Balsaretti y Xavi Kamalich. En 1987 trabajó en Senda de Gloria, telenovela histórica dirigida por Raúl Araiza, producida por Ernesto Alonso, con Eduardo Yañez, Julieta Rosen, Ignacio López Tarso y Blanca Sánchez. En 1991 fue parte del elenco de Atrapada, con los protagónicos de Christian Bach y Héctor Bonilla. En 1999 participó en El Candidato, protagonizada por Humberto Zurita, quien también la dirigió, al lado de Lorena Rojas. Y en el año 2002 trabajó en Como en el Cine, producida por Antulio Jiménez Pons para TV Azteca, con Lorena Rojas y Mauricio Ochman, entre otras más. En radio ha participado en varias series, en la XCW, Radio Educación y Radio UNAM. También ha hecho múltiples recitales de poesía y lecturas dramatizadas. Desde el 2008 es miembro estable del elenco de la Compañía Nacional de Teatro, que dirige el maestro Enrique Singer, con quien ha formado parte de diversas puestas en escena, como Ser es Ser Visto, Edip en Colofón y Conferencias sobre la Lluvia, entre muchas otras. En el 2011 participó en el programa Leo Luego Existo, el cual fue promovido por el INBA, en donde se buscaba fomentar la lectura por medio de famosos textos, poemas y obras de teatro de reconocidos dramaturgos y literatos. A ver si la conocen. Ahí le va esta mi jefe. El destacado intérprete ha participado en docenas de obras de teatro con directores como Lorenzo de Rodas y Dimitrio Zarrás. De la misma manera ha recibido innumerables reconocimientos, como el otorgado por la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York por su actuación en Senda de Gloria, así como el premio de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro al Mejor Actor por Las Palmas de M. Schutz y la medalla al mérito Virginia Fábregas, cuando cumplió 25 años de carrera artística ininterrumpida. Arturo Beristain actualmente tiene 70 años de edad, se encuentra saludable y trabajando. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.